lo que hay que hacer es aunar al resto todos contra estos dos contra prisa no el as porque el país no le quiere pero el país no manda nada todos contra prisa y además hoy eso se está en condiciones de hacer hoy se puede hacer si alguien le dijera algo es que la demanda esa que hay que ir ahora una vez que se levanta el secreto del sumario hay que ir a porroncerlo hay que ir penalmente a porroncerlo porque él es el que le da cobertura hay que ir a porroncerlo lo que hay que hacer es aunar al resto